hola que tal chicos como se encuentran el día de hoy espero que se le estén pasando muy bien la verdad bueno pues ya estamos en nuevo año y comienza la nueva temporada de predecir la valis para luego equivocarme en todo primero que nada vamos a hacer un breve recordatorio de que esta lista la podríamos tener o a mediados de febrero o incluso a inicios de marzo pero como ya sabrán venimos de una valis que llegó bastante rápido comparación de su antecesora que tardó un mes más de la habitual en llegar por lo que las fechas de la vali son un misterio actualmente y podríamos estarla viendo mañana o incluso en mediados de abril sin más que agregar vamos a comenzar con la sección de cartas bañadas y para comenzar tenemos a primeval planet perlerino como ya saben en lo que es ocg el arquetipo terlaments ha sido golpeado a más no poder por la brutal fuerza que tiene ya sea por sí solo o con sus soportes indirectos como los vista y los ishizu así que no sería una sorpresa de que en esta lista reciba más de un golpe aunque no creo que en una sola lista termine tan golpeado como en ocg si creo que lo que es campo se vería baneado ya que esta carta lo tiene todo te añade cualquier monstruo terlaments que tú necesites a la mano te da 500 de ataque a cualquier monstruo de tipo fusión o a los mismos terlaments además de que destruye cartas de tu rival si un monstruo terlaments es enviado del cementerio al deck o al extra deck la verdad es que este campo lo tiene todo como ya se los dije y es un gran dolor de cabeza cuando tu oponente la activa porque ya sabes que lo va a tener todo en el momento muy bien ahora para mi desgracia otra carta que podrías verse baneada es la estatua de viento y yo para mi desgracia porque yo juego pollos aunque al cuantaje le emperre perdón que decía por el simple hecho de que no deja ser invocaciones especiales que no sean de viento y que en muchos decks pues los puede parar y como no puede y como puede ser buscada con una robina en el exploranderis pues es una molestia para muchos y se ha visto ya baneada en ocg incluso en master lugar por lo que para mi desgracia yo creo que si no es en esta lista en la siguiente va a ser baneada en lo que es ccg ahora pasando a limitadas hablemos de un arquetipo que les sirve mucho como soporte a lo que vienen siendo los terlaments claro estoy hablando de lo Ichizu es el soporte indirecto que llega una expansión de mama y madre mía que volvió a lutear la mente imparable y que él no creo que puede irse limitado a una copia como en ocg ya que de las cuatro cartas del arquetipo que se juegan en el deck esta es la que permite enviar a otro Ichizu de la mano al cementerio y te busca otro adicionalmente continuando con los terlaments pues terlaments habit es quizás el monstruo del deck más problemático que tiene si bien comparte el efecto de enviar cartas del topo del deck al cementerio y fusionar desde el mismo regresando a los materiales del al fondo del deck es la única carta que cuenta con el plus de ser una hantra capaz de activarse en el turno al oponente con el simple hecho de que este activo uno de los efectos de un monstruo lo que le permite jugar durante el turno al rival y plantar su campo antes que el oponente siquiera pueda comenzar su el suyo por lo que verla limitada a una copia para que se vea menos en las primeras manos me parece un golpe justo ahora hablemos de cartas que podrían finalmente dejar la vanis y verse limitadas a una copia comenzando por orcus arp horror si bien en su momento esta carta junto al orcus vio un juego competitivo muy fuerte hoy en día considero que el formato ha avanzado bastante y al igual que decks como el salaman o el sky striker aunque les liberasen carta aunque les liberaran esta carta el orcus ya no será lo que lo que era pero si le permitirá hacer un buen de consistente para jugarse ahora hablemos rápido de cartas que podrían pasar a visitar a malichus y con muchas otras predicciones toca hablar otra vez de khaled baita grave no tengo mucho que decir sobre esta carta la verdad es que conami le ha dado muchas libertades a las cantras y a las cartas que disparan sus efectos en cementerios por lo que urge una khaled baita grave ya sea semi limitada si es que no la quieren liberar esto ayudaría mucho al juego y se vería y sería bien visto por la comodidad la verdad para ir terminando el vídeo hablemos de las cartas que podrían ver finalmente su liberación esta valis comenzando con pot of desire sin duda cuando esta carta fue limitada sacó de pega más de uno por lo que su posterior semi limitación no fue ninguna sorpresa pero creo que ya va siendo hora de que esta pobre carta regrese a estar libre y finalicemos con lirilux recital starlink esta carta fue limitada por el poder que tenía con el de tribriegue lirilux y recientemente fue puesta dos copias sin embargo los tribriegue siguen sin brillar por lo que esta carta podría salir y ir de la lista como lo han hecho muchas cartas que en el pasado han pasado de una a dos copias en listas pasadas y bueno gente pues eso ya sería mi proyección de lo que podría venir a la siguiente valis si no están de acuerdo conmigo pues los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios así podríamos hablar un poco más del tema sin más que decir si les ha gustado el vídeo por favor de like y compártelo eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y hasta la próxima